Buenas tardes, a nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ettingon, las operaciones secretas de Stanley en México, de Juan Alberto Cedillo, evento que forma parte del programa cultural de la XXIV Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. Para esta presentación del libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Alberto Cedillo, quien estudió Historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es colaborador de la agencia de noticias española EFE y la cadena CNN, es autor de Los Nazis en México, trabajo ganador del primer premio debate del libro Reportaje 2007, que se convirtió de inmediato en un libro indispensable referente al tema en nuestro país. También contamos con la presencia de Alfonso Teja, quien ha sido comentarista editorial en TV Nuevo León, director de información en TV Azteca Noreste, productor general del sistema y conductor en ECO. Actualmente es asesor en comunicación para medios electrónicos e impresos en distintos proyectos y fue premio nacional de periodismo en 1983 y 1987 con el equipo de 60 minutos. Finalmente contamos con la presencia de Fernanda Álvarez, quien es editora de Penguin Random House. Bien, ahora cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida esta tarde a esta presentación de un libro trepidante, interesante y pues yo creo que nos abre los ojos para muchas cosas que normalmente la historia no se esconde. No voy a ahondar más en mis palabras, estoy muy agradecida e ilusionada de compartir la mesa con Juan Alberto Cedillo, que es autor de La Casa y por supuesto con el maestro Alfonso. Muchas gracias por estar aquí y sin más les cedo la palabra al maestro Alfonso. Muy buenas tardes. Realmente me da mucho gusto estar aquí, poder estar aquí esta tarde para tener el honor de presentar el libro de mi amigo Juan Alberto, a quien no tengo demasiados años de conocer, pero sí años muy valiosos por la intensidad de la relación de compañeros de periodismo y sobre todo, particularmente, porque he podido ver en este intervalo su gran despegue como un autor que, como ya decía Alejandra, es referencia obligada. Cuando un periodista, un investigador llega a convertirse en una fuente confiable y que ya se le reconoce como referencia obligada, creo que ya se ha pisado terreno sagrado. Y pues una felicitación con algo de envidia. De la buena dice, no, hay de la buena, esto es de la mala, así me arde. Le quisiera que me dijeran, esto es referencia obligada, a mí ni en mi casa me creen. Pero me da mucho gusto estar aquí y quiero venir a compartir con ustedes la esperanza, la sonrisa, la alegría de luchar a través del periodismo, a través de la información para transformar nuestro mundo, porque finalmente no estamos aspirando a llenar las paredes de las bibliotecas, sean públicas o sean académicas. Lo que queremos es que la gente lea y que lea cosas buenas y cosas importantes, porque cuando decimos cosas buenas no estamos diciendo nada más cosas bonitas. Tenemos que aprender a hablar con la verdad, a respetar el valor de la palabra y a dejar de utilizar la palabra como mercancía puesta a disposición del mejor postor. A mí me duele cuando voy por la calle y paso frente a una pollería que dice el pollo matón, a mí me duele. A mí me duele cuando un exitoso hombre de bestsellers que habla del desarrollo humano saca un libro que dice las frases matonas, me duele. Cuando una persona le dice algo a otra y la otra por decirle, sí, fíjate que sí, le dice, no, y fíjate que, observen nuestros vicios para hablar. ¿Y los periodistas qué están haciendo? Cultivando toda esa estulticia, toda esa mediocridad, toda esa falta de verdadera información. Aquí nos han hecho creer que a nadie le importas si no eres famoso, como si los derechos humanos dependieran de ser famoso. Esta falla del periodismo, que es histórica, en este momento en nuestro país, es imperdonable. Pero mientras el gran público esté distraído por el vedetismo, por la espectacularización de la información, por la frivolidad del manejo informativo, no vamos a poder avanzar. Es ahí en donde los periodistas verdaderos tienen que apartarse de ese cobijo aparente de las empresas periodísticas que están todas o la mayoría en connivencia con el poder establecido. Balzac decía que el periodismo le daba asco. El gran Balzac, el autor de la comedia humana, y decía textualmente, odio al periodismo porque en la mañana come, come en la mañana de lo que ha matado durante la noche. Sin embargo, también sabemos que sin el periodismo auténtico, las sociedades democráticas no alcanzan a tener su verdadero desarrollo. Y menos en tiempos en donde ahora el verdadero capital ya no es nada más el dinero, sino también el conocimiento. Estamos en esa transformación. Ahí es en donde los periodistas debemos hacer la mayor labor democrática o pro-democracia. Y Juan es uno de nuestros baluartes en este sentido. Y lo es Juan, como puedo decir, San Juana o Marcela o Diego Enrique o tantos compañeros, no demasiados por desgracia, que han tenido la interés, el talento, la capacidad para hacerlo de manera independiente. Y que gracias a su talento son recogidos por empresas editoras, no necesariamente periodísticas, pero con un gran poder de proyección que ahí hacen esta sinergia afortunada que han permitido a Juan Alberto Cedillo convertirse en una referencia obligada, en un autor de valía reconocida. Pero qué curioso, que no es a través de las empresas periodísticas, sino de las empresas editoriales. No me voy a extender demasiado. El libro es muy bueno, es muy fácil de leer, es una inmersión en las atmósferas de un tiempo muy sombrío, muy oscuro de nuestra historia, relativamente reciente. Quienes en alguna oportunidad hemos tenido oportunidad de visitar el Fortín, porque lo era, de Trotsky, allá en la zona de Coyoacán, cerca de Río Churubusco, en la Ciudad de México, sabemos que en ese espacio quedó capturada una atmósfera rara, misteriosa, sombría, tenebrosa. ¿Por qué? Porque ahí se escribió una parte muy importante de la historia mundial contemporánea. Y mucha gente no sabe la importancia, el protagonismo tan importante que tenía nuestro país en ese momento y que lo sigue teniendo, pero que por muchos problemas culturales y políticos, nos llevaron a creer ese garlito de que como México no hay dos. Qué bueno que no hay dos. Pobre mundo. Necesitamos luchar por una mejor prensa. Y para concluir, quiero compartir con ustedes una cita del libro de Raúl Sor, Historia y poder de la prensa, en donde este destacado periodista chileno explica cómo la prensa normalmente se pliega hacia arriba. El periodismo se agacha, pero no se agacha hacia abajo, se agacha hacia arriba. Lo que busca es servir al poderoso. Y los reporteros que estamos aquí sabemos muy bien de qué estamos hablando. Porque se te impone línea editorial, porque te dicen ese tema no, porque te dicen ese tema luego, o cámbiale aquí, o como nos decían allá, Víctor. Aquí no mezclamos los intereses personales con los negocios, pero a ese le pegan, por favor. Voy a leerles un pedacito del primer capítulo de este libro, Historia y poder de la prensa, que ejemplifica de una manera muy clara y hasta ciertamente un poco irónica, la realidad de esta forma de hacer periodismo comprometida con el poder. Nos refiere el autor al año 1815, y voy a leer. En 1815, Napoleón volvía desde su exilio en la isla de Elba. En el curso de su itinerario, hacia París, el diario capitalino Le Monitor, El Monitor, desde luego, tituló, puso sus titulares de la siguiente forma. Escuchen ustedes, 9 de marzo, el monstruo escapó de su lugar de destierro. El 9 de marzo. Al día siguiente, 10 de marzo, el ogro Corzo ha desembarcado en Cabo Juan. El 11 de marzo, el tigre se ha mostrado en Gap. Tropas avanzan para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas. Y al siguiente, 12 de marzo, el monstruo ha avanzado hasta Grenoble. 13 de marzo, el tirano está ahora en León. Todos están aterrorizados por su aparición. 18 de marzo, el usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital. Ya no era el monstruo, ahora nada más era el usurpador. 19 de marzo, Bonaparte avanza a marchas forzadas, pero es imposible que llegue a París. Día siguiente, 20 de marzo, Napoleón llegará mañana a las murallas de París. 21 de marzo, el emperador Napoleón se halla en Fontainebleau. Y el 22 de marzo, ayer por la tarde, su majestad, el emperador, hizo su pública entrada a las tuyerías. Nada puede exceder el regocijo universal. No, si nuestras encuestas dicen que Margarita va en caballo de Hacienda. ¿Verdad? Nada más les digo que viene al término de esta cita de Raúl Sor, un pie de nota, que dice, Bajo el imperio napoleónico, el monitor se convirtió en el periódico oficial y el instrumento de la propaganda bonapartista. De esta manera, las derrotas que las armas francesas sufrieron en Rusia fueron presentadas como reveses menores. Sí, ya sabemos que la historia la escriben los que ganan, el problema es de que ahora nada más ganan los dueños de las empresas, los dueños de las prensas. Alguien decía, la única o mejor, la mejor manera de garantizar la libertad de prensa es comprarte la tuya. En aquel tiempo nos recortaban el papel, ahora importas el papel, a ver cómo te lo distribuyen. Recordarán que Reforma en México, una de sus estrategias de penetración fue precisamente hacer una red paralela de distribución del periódico, con la fortuna de que coincidió con el levantamiento zapatista y entonces lograron dar algunos campanazos. Pero bueno, en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa con nuestro periodismo que no investiga? ¿Qué pasa con nuestro periodismo que busca la noticia, pero como mercancía que debe impactar y no tanto llevar a reflexionar? Tenemos periódicos a color, muy bien diseñados, con una gran mercadotecnia. Hay sección para los niños, para las señoras, para los jovencitos, para las jovencitas, para los trequis, para los frikis, para todo mundo. Pero ¿dónde está el periodismo de investigación? Sí, sabemos que es costoso, sabemos que se lleva tiempo. Curiosamente, los periodistas investigadores han tenido que iniciar esta lucha de manera independiente o por lo menos autónoma. Apoyemos al periodismo de investigación, apoyemos a los periodistas de investigación, leámoslos, busquemos sus libros y exijamos a los medios, sean electrónicos, radio, televisión, impresos, periódicos y revistas, exijamos más y mejor información. El gran Ignacio Ramonet lo explica de una manera muy sencilla. Los medios, antiguamente vendían información a sus lectores, ahora los medios venden público a sus anunciantes. Y ahí se ha roto algo. Necesitamos cultivar un público más crítico, como televidente, radioescucha o lector, que no se vayan con la cinta, como se dice popularmente. La verdad no se hace por consenso. El hecho de que un programa de televisión o una revista o un programa de radio sea muy popular, lo lea o lo escuche mucha gente, no quiere decir necesariamente que sea bueno o que diga la verdad, quiere decir que le gusta a mucha gente. Pero cuando hemos cultivado durante tanto tiempo esta zona de confort, en donde parece que ni el periódico, ni la televisión, ni la radio, tiene nada que ver con la sensibilización. Cuando los informativos sirven para insensibilizarnos, porque lo que está pasando ahí en la pantalla no me afecta a mí. Yo estoy muy cómodo en mi casa, viendo mi televisión HD, en el aire acondicionado, o por lo menos en el ventilador, viendo lo que les pasa allá con el ébola en África, o lo que les pasa en Ucrania cuando les derriban un avión, o con el racismo en Estados Unidos. Pero no me pasa a mí, porque nos dicen los comunicólogos que aquí ocurre una participación por desplazamiento, es decir, yo participo por delegación. Hay alguien que es el que se está enterando y me da la versión que yo recibo. Entonces ya viene sanitizado, ya viene homogeneizada la información. Tenemos que buscar los cronistas que hacen esto, que retratan un fragmento de la realidad lo mejor posible y nos entregan a través de un trabajo profesional, con rigor, con autoexigencia, una página de la historia que no conocemos. Porque bien nos han dicho que pueblo que no conoce su historia está condenada, condenado a repetirla. Y yo creo que estaremos de acuerdo la mayoría en que México ya no puede seguir como el perro que se muerde la cola. Aunque sería mejor imagen decir la serpiente que se muerde la cola. El efecto es el mismo. Ya no podemos seguirle dando vueltas al asunto. La sociedad mexicana tiene que crecer y madurar. Y por eso siento que estamos en deuda con periodistas de gran tamaño como Juan Alberto Zedillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por estas palabras. Y yo creo que el tema de la información y gente como yo, que no soy periodista y que descrees absolutamente todo lo que te dicen, pues debería hacerse un congreso grande para, repito, gente como yo. Y recuperar con la credibilidad del lenguaje la importancia de la información verdadera. Y que creen que no tenemos la masa crítica como para poder darnos cuenta de las mentiras que están todos los días en la televisión, en la prensa, en todas partes. Entonces, muchas gracias. Para mí es como una gran clase magistral. Y creo que da pie perfectamente a que encontremos justo una investigación como la de Juan Alberto, para que nos enriquezcamos más todavía. Y que son trabajos que merecen la pena, que hay que apoyar efectivamente desde cualquier punto en el que nos encontremos. Así que, bueno, te dejo la palabra para que nos hables de ahí. Muchas gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Y en particular quiero empezar dando un verdadero agradecimiento a mi amigo, que como dijo, tenemos poco de conocernos. Pero no solamente lo considero un gran amigo, lo considero sobre todo una gran persona, un gran ser humano. Y le agradezco infinitamente porque él, en estos días, sufrió lo que ningún padre quisiera pasar. Esto significa algo muy importante para él, mi solidaridad con lo que acaba de pasar. Y sobre todo, pues, siempre lo voy a respetar y lo voy a considerar una gran persona. Por eso agradezco su amistad. Ahora, miren, brevemente, no quiero extenderme más que contarles una situación con el libro, si tienen preguntas. El texto es una investigación que se pudo hacer gracias a que recientemente se empezaron a abrir en la Unión Soviética archivos que estaban escondidos. Como todos ustedes saben, Rusia es un país verdaderamente que fue una dictadura. La apertura de estos recientes documentos me permitió acceder a información sobre México que no era totalmente desconocida. El libro trata tres temas, básicamente. El primero, que es ampliamente conocido en México, es el asesinato de León Trotsky. Cuando el personaje del libro, Leónidas Eitingon, que es un espía de la Unión Soviética, viene a México a preparar el asesinato de Trotsky. Y el libro tiene la novedad de que presenta ese asesinato desde la perspectiva de los soviéticos, de cómo la Unión Soviética preparó, armó y vino a matar a León Trotsky. El segundo acontecimiento que presenta, que es menos conocido, es el intento de rescatar a Ramón Mercader, el autor material del asesinato de Trotsky, de León Trotsky. Después de que lo mata, queda preso en el Palacio Negro de León Trotsky. Y la Unión Soviética arma un operativo, que le llamaron Operación Nomo, para intentar rescatarlo de la prisión. Y la contribución más fundamental del texto, desde mi perspectiva, es que Leónidas Eitingon, cuando está en ese trabajo para intentar rescatar a Ramón Mercader de la prisión, se topa con que los científicos que en Estados Unidos estaban trabajando el proyecto de fabricar la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de los años 43, 44, 45, estos soviéticos que están fabricando en secreto la bomba atómica para los Estados Unidos, decidieron compartir esos secretos con los soviéticos al margen de su gobierno. Y Leónidas se convierte en el correo que junto con una serie de personajes mexicanos, españoles y de Estados Unidos, logran sacar los secretos de la fabricación de la bomba atómica, traerlos a México y mandarlos desde la embajada soviética en la colonia tecubaya hacia Moscú. Y esto fue la parte fundamental del libro, porque tiene repercusiones internacionales, nos abre la perspectiva del papel que jugó México en la Segunda Guerra Mundial, y este es lo que he venido trabajando, básicamente en la misma época que empecé a desarrollar desde mi primer trabajo que se llama Los nazis en México. Y para terminar, déjenme comentarles que en ese mismo tenor, mi próximo proyecto que quiero hablar con la editorial, y que tiene que ver precisamente con esta apertura de archivos internacionales, tiene que ver con que hasta muy recientemente se está empezando a conocer que al término de la Segunda Guerra Mundial, los oficiales de Alemania, los jefes nazis que colaboraron en el holocausto, los que provocaron toda la masacre de los judíos, no solamente escaparon a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a Bolivia y a Chile, lo que estamos encontrando, una serie de investigadores que están trabajando en esto, es que estos criminales de guerra que escaparon de los tribunales de Nuremberg, cuando la justicia de los militares de Estados Unidos y los aliados intentaban llevarlos a los tribunales, escaparon a México, se vinieron a refugiar el país, y esto abre una perspectiva para la historia del país que nos pone otra vez en un punto donde es de interés mundial lo que sucedía en México al término de la Segunda Guerra. Ese es el proyecto que quiero trabajar, es lo que vengo haciendo, y con este anuncio nada más, pues quiero concluir, por si tienen algún tipo de preguntas, comentarios o cualquier palabra que quieran expresar. Muchas gracias, les agradezco que estén aquí. Pues muchas gracias, y esto no se ha acabado, vamos a las preguntas. Dejen ver si hay algún micrófono. Ahí van, camino. Es que en la presentación anterior fuimos perdiendo los micrófonos conforme iban preguntando, entonces vamos a durar el tiempo. Buenas tardes, antes de preguntarlo quiero felicitarlo, porque yo tengo mucho interés sobre las cuestiones que usted escribe, pero mi pregunta va fundamentalmente encaminada a satisfacer una curiosidad, pues es decir, a mí me causa curiosidad saber cuál es la intención o cuál es el propósito de escribir. De por sí yo lo he visto en algunos canales de televisión de paga, por eso me interesa también. La pregunta precisa es, ¿cuál es la intención? Reivindicar al trotskismo, por ejemplo, escribir sobre historia, porque más me parece historia, es decir, una libre reportaje, porque se profundiza, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, ¿cuál es realmente la intención? Pues mi principal intención en la escritura es alcanzar una verdad que se está empezando a presentar a partir de que aparecen nuevas evidencias. Es decir, yo, mi pasión de los últimos 10 años ha sido la investigación, como dices, es una investigación histórica, básicamente. Tengo la ventaja que mis libros, tanto de los nazis en México como la Cosa Nostra, fueron llevados por Discovery, History Channel a la televisión. Pero mi pasión es documentar esta parte que no se conocía, porque en los últimos años tenemos que desde los 90 para acá, a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en otras partes, se empezaron a abrir documentos que se habían permanecido como secretos, porque esos acontecimientos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial o posteriormente. Y la clasificación de archivos importantes, por ejemplo, en el Archivo Nacional de Washington, cuando los clasifican, documentos que ahora conoceríamos como Wikileaks, se tardan hasta 60 años en abrirse. Y estos documentos nos permiten conocer hechos que se desconocían y que Washington había guardado, porque Washington tenía una gran cantidad de espías en México en esa época. Y entonces mi principal pasión ha sido escribir la historia por el interés de presentar una verdad o un aspecto de la verdad y mi satisfacción personal por la investigación. Básicamente sería eso. Juan, una pregunta, ¿cómo llegas a este tema? ¿Llegas de manera fortuita? ¿Lo venías buscando? ¿Cómo haces tú para decir, bueno, voy a escribir de los nazis desde tu primer libro? Fíjate que el de los nazis fue fortuito. Mi principal interés en la universidad había sido la literatura, la revolución francesa, la revolución mexicana y un poco la revolución rusa. Y de la revolución rusa me llamaba mucho la atención la figura de Trotsky, porque Trotsky es un personaje que no solamente es un revolucionario, sino es un personaje que le gusta la literatura, tenía una visión internacional. Cuando él se viene a México y Siqueiros hace el primer intento de matarlo el 24 de mayo de 1940 en su casa en Coyoacán, cuando entra con un grupo de sus seguidores, al término de ese atentado que fracasó, él escribió en el periódico Excelsior un artículo donde señala que hubo intereses de la Gestapo y de los nazis para matarlo. Entonces, cuando escribe ese artículo, a mí me llama mucho la atención y coincide que en Estados Unidos, en el Archivo Nacional de Washington, empieza a desclasificar documentos sobre las actividades de los nazis en México. Y la búsqueda de confirmar esa hipótesis que decía León Trotsky es lo que me lleva a mí a escribir el primer libro de los nazis en México. Y a partir de ahí, pues ya prácticamente me involucré en este tema. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, eso de los archivos, yo por ejemplo tengo entendido que en México existe en lo que fue la prisión de Leconverde, el Archivo General de la Nación. No sé muy bien en qué consiste, pero me acuerdo que es un altero de cajas y cajas y cajas. ¿Nos podría hablar de esos archivos que usted seguramente para escribir este libro fue, no sé si a la Unión Soviética, bueno, a la Exo en la Unión Soviética? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo consiguió el permiso? ¿Por qué se están desclasificando? ¿Cómo se organiza la información? Yo suponía que mucho de eso con las bombas y todo eso, pues se quemó, se perdió y borró ni cuenta nueva y nadie supo, nadie… O sea, pero al parecer no, pues esta obra parece ser que está basada justamente en haberse metido a esos archivos. ¿Podía abundar sobre el tema de los archivos? Sí, fíjate, gracias por darme ese pie. Bien, el Archivo General de la Nación anteriormente era el Palacio Negro de Lucumberri y es muy chistoso porque están las crujías, son las salas inmensas donde estaban las crujías y ahí estuvo precisamente Siqueiros y Mercader y se cuentan muchas leyendas negras de Lucumberri. A mí, cuando yo voy a Lucumberri me llama mucho la atención y disfruto estar ahí porque es una… de ser una prisión donde durante muchos años ahí pues estuvieron los presos más famosos de México y todo eso, ahora es un archivo que está remodelado. Uno no puede pasar las crujías a ciertas porque es donde están ahí los documentos. Y el Archivo General de la Nación antes era un desorden absoluto, nadie no encontraba nada. Si yo hubiera tratado de investigar los nazis en México antes de los 90, no hubiera podido hacer absolutamente nada. La ventaja que a mí me dio poder acceder a ese archivo es que empezó a digitalizarse y no los documentos, simplemente lo que empezó a hacer el Archivo General de la Nación es que empezó a cada caja ponerle un pequeño resumen de qué contenía. Entonces, cuando… a mí me tocó estar primero en el Archivo Nacional de Washington porque la historia de los nazis no se suscribe a México. La historia de los nazis sale de Estados Unidos porque en México no se les investigaba debido a que nosotros no estábamos en guerra. Y como Miguel Alemán, el secretario de Gobernación, era amante de uno de los operativos nazis, de Hilda Kruger, de la mujer que mandaron para que pudiese proteger a todos esos agentes que trabajaron en México, Miguel Alemán dio la orden de destruir todos los documentos que tenían que ver con Hilda Kruger y con actividades de los alemanes en México. Entonces, los archivos que pude consultar para documentar cómo trabajaron los nazis en el país vienen de Washington. Pero cuando vengo a México tengo que confirmar la información, no me puedo confiar de que los Estados Unidos nos van a decir la verdad y que todo lo que digan ellos va a ser así. Tenía que confirmarlo en México. Para poderlo confirmar en México ahora, con el Archivo Digitalizado, que tiene una guía, una guía que para empezar también es muy complicada y que necesitas un curso para poder manejar todo ese sistema. Pero te daba la ventaja de que podías poner el nombre de Hilda Kruger y te iba a sacar lo poco que había en el Archivo General de la Nación, que había nada más su ficha de entrada a México, donde ella escribe por su puño y letra de que la persona que puede dar referencias sobre ella es Miguel Alemán. Pero lo que no se pudo destruir de esos archivos de los nazis, ahí aparecían los otros agentes que estuvieron y poder confirmar eso. Ahora, para estos nuevos libros, tanto para este como la anterior que se llama La Cosa Nostra, que History Channel hizo una serie que se llama Embajadores de la Mafia, ya no tuve que ir a los archivos. Ahora, lo que sucede es que la parte del proyecto de la bomba atómica de los soviéticos está en la red y la mayoría de los archivos desclasificados se empezaron a colgar en la red. Por ejemplo, el FBI tiene una sección, la página del FBI tiene una sección de todos los archivos que se han desclasificado. Si alguien de aquí de la sala quisiera hacer una investigación sobre el asesinato de John Lennon, lo único que tendría que hacer es entrar a la página del FBI, irse a la sección de acceso a la información, de los documentos desclasificados de acceso a la información, y ahí le van a aparecer cientos de documentos, los archivos originales de la investigación del FBI sobre el asesinato de John Lennon. Para el libro de la mafia que hice, lo único que tuve que hacer es estar horas y horas y horas consultando cientos de documentos sobre Buxi Siegel, Costello, Al Capone, Luke y Luciano, y todo lo que vinieron a hacer a México. Y para estos archivos sobre la bomba atómica rusa, amigos que vivieron en la Unión Soviética, me los ubicaron y me los tradujeron. Pero ahora nada más había que saber dónde están, obviamente esos archivos no aparecen si uno pone en Google bomba atómica, no te van a salir. Pero esa es la nueva forma con que ahora se puede acceder a una gran investigación, y eso permite tener hechos sobre México que se desconocían, porque están en archivos exteriores, pero ya no se tiene que viajar a esos archivos para poderlos acceder. ¿Alguna pregunta más? Cedillo, yo tengo una pregunta, ¿de cuántas páginas es tu libro? Es muy cortito, tiene 127 páginas, y si le quitas las fotos te va a quedar como 120, yo creo. ¿Pudo haber sido de más? Sí, sí, pero yo tengo la costumbre, o mi principal, digamos, característica, es que para empezar nunca meto adjetivos, yo no califico, por ejemplo, estoy hablando de un criminal, pero yo nunca lo califico, yo no digo, andaba matando de gente, era malo, y me evito poner palabras de más, quiero ser concreto y quiero ser ágil para la lectura. Por ejemplo, ahorita se ha puesto mucho de moda en el periodismo narrativo, y ahora todo se quiere contar con mucho lenguaje, con lenguaje florido, con mucho rollo, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto tan de moda que entre los periodistas ya empieza a aparecer que mejor más datos y menos lenguaje, porque se ha querido sustituir los datos, la investigación, con muchos adjetivos, mucho colorido en el lenguaje, entonces yo quiero evitar eso. Desde que trabajo en la agencia EFE, me he propuesto describir mis informaciones, mis reportajes, que sean sencillas y entendibles, con frases cortas, al grano, con lo que se tenga que decir y evitar escribir cuestiones superfluas. ¿Crees que te quedas con algo? Sí, con muchas cosas, porque para que la historia sea ágil, pues tratas de cerrar puertas. Aquí lo más difícil cuando tienes una investigación de fondo es que tienes muchos aspectos tangentes que te desvían y lo más importante, yo eso lo aprendí de muchos escritores que dicen, en una historia a veces es más importante cerrar puertas que abrirlas, porque abrir puertas te lleva, te vas por, te puedes salir por la tangente. Bueno, una pregunta, ¿habrá personas de ese tiempo que vivan aún, que puedan dar testimonio ya que esos archivos se destruyeron? ¿Habría forma de investigar que esas personas pueden ahorita dar, dar, bueno, algo más fidedigno de lo que sucedió? Una cosa, al maestro lo que comentaba, que estamos viviendo esa información horrorosa, no sé cómo llamarle, manipuladora de las conciencias del pueblo, de la gente, desafortunadamente, es la menos preparada, es la masa que no tiene criterio, que la manipulan con programas degradantes para el ser humano. ¿Cómo le haríamos nosotros, como ciudadanos, para poder cambiar eso? Porque horroriza lo que está sucediendo con el periodismo, con los medios de comunicación en general. Gracias. El anfitrión eres tú. Bueno, gracias por esa pregunta. La verdad es la piedra de toque para lo que estamos proponiendo. Creo que tiene papel en esto todo el mundo, desde la familia. Yo tuve la ventaja de que mis padres leían mucho y oían mucha música, y además, como niño, fui previo a la televisión. Entonces, a mí el estímulo me lo daba la radio. Y ahora estamos, el 9 de octubre, celebrando 98... Estamos por cumplir 100 años en el 2021, 100 años del inicio de la radio en español. Aquí empezó la radio en español en el mundo. Y es una tragedia lo que ha pasado con la radio en Monterrey. Aquí tenemos una gran tradición de periodismo. Y ahora, ¿dónde está ese periodismo? La televisión está espantosa. Bueno, decía una amiga, ¿por qué prende usted la televisión en la mañana? Para ver la hora y la temperatura, cómprese un reloj y un termómetro. Nosotros en casa ya tiene varios años que dejamos de encender el noticiero a mediodía y aprovechamos la hora de la comida para platicar y comer en paz. Ha resultado muy positivo. Hay que buscar las buenas lecturas. Lo que dice Juan a propósito de eliminar el lenguaje superfluo en la narrativa. Si nosotros podemos comunicar con menos palabras, sin sacrificar la verdad y el rigor, hay que hacerlo. Considero que el gran enemigo de nuestra cultura actual, el gran enemigo, es la mentira. Porque estamos acostumbrados a que la palabra es tan flexible que la podemos usar hasta para no decir la verdad sin mentir, según nosotros. Pero entonces volvemos el lenguaje en un instrumento pasivo, en un instrumento flojo, en un instrumento amorfo, cuando nuestra palabra debe ser como la espada de San Gabriel matando la ignorancia. De hecho, alguien dijo por ahí que el principal enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Entonces, ahora esta sobreoferta informativa termina desinformándonos. Ahora estamos informados de todo y no nos enteramos de nada. Alguien dijo, la tecnología moderna acerca a los lejanos y aleja a los cercanos. Y vemos a las familias sentadas en los restaurantes, en su casa, y todos están con su iPod y su tablet y ya no hay una plática directa, porque todos están en el Bluetooth o el Wi-Fi o vayamos a saber. Entonces, el WhatsApp, por supuesto. Es una labor que tiene que seguir en la escuela. No nos enseñan a comunicarnos. Desde los primeros años, la educación es una educación utilitarista que nos enseña a ser individuales y triunfadores, porque si pensamos en los demás, eso déjalos para los del apostolado o los que están en la iglesia. Yo soy un triunfador, yo soy un número uno, yo derroto a los demás, porque es lo que me enseñaron en el TEC o en la universidad o en el ITAM, porque ese es el modelo de ahora. Hay uno que es el líder y no hemos desarrollado esta conciencia comunitaria. Si yo aprendo a usar el lenguaje, aprendo a usar el lenguaje para engañar, para vender ilusiones, y entonces soy un gran periodista, un gran locutor, un gran comunicador o un gran político. Yo recomiendo las buenas lecturas y cruzar la información. Es obligatorio revisar dos, tres o más periódicos y la misma noticia verla en diferentes fuentes, en diferentes ópticas, para podernos dar siquiera una tibia idea de lo que está pasando. Es una labor muy grande, pero hay que acometerla. Si seguimos creyendo que podemos usar el lenguaje como cualquier par de zapatos, estamos cayendo en esta insensibilización, estamos escupiendo para arriba, nos estamos disparando al pie. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Y ustedes pueden distinguirlo cuando escojan las palabras que usan. Verdad. Que verdad suene a verdad. La mentira. Ustedes escuchen el sonido de mentira. No estoy dramatizando. Odio. La palabra odio refleja el odio. La palabra amor refleja el amor. Rápido. Cuando tú dices rápido, la palabra con su acento te dice rápido. Y así dices rápido, ahí hay sarcasmo, ya hay ironía, ya hay una intención diferente. En cambio, lento, la propia palabra te lo dice. Aprendamos a hablar, a pensar bien. Chomsky nos dice, el que nombra define, el que define gobierna. Entonces, aquí es la madre de todas las batallas, pero estamos dormidos, porque requiere un esfuerzo intelectual. Y si Sartori tiene razón con el homo videns, estamos en la antesala de una tragedia cultural mayúscula, porque nos estamos yendo con el lenguaje audiovisual que provoca reacciones viscerales, emotivas, y ya no estamos acudiendo al lenguaje escrito que nos conlleva al proceso racional. Entonces, sí es un tema muy amplio y muy profundo. Esa es nada más la puntita del iceberg. Para contestar la otra cosa, es bien interesante esto de que hay personas vivas. Sí, sí hay. Estamos hablando de una época que pasó hace 60 años. He conocido personas, por ejemplo, amigas de Hilda Kruger, que tiene 90 y tantos años. Y siempre me pasa eso, que cuando sale el libro, empiezan a salir gente que vivieron en esa época y me empiezan a contar cosas que vivieron y que conocieron. Y que hubiese sido mucho mejor haberlos conocido antes del libro, porque lo que me están diciendo es tan revelador que necesita una segunda edición. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que quiere transmitir usted a los lectores con su libro? Pues mira, esencialmente, esencialmente son temas que en México estaban muy poco investigados. Dice un historiador estadounidense que pareciese que la historia de México se perdió, o mejor dicho, se terminó, a partir de los años 40. Porque la historia de México está muy investigada de la Revolución Mexicana para atrás. Y de los 40, el México contemporáneo está muy poco investigado. Y estos temas que me ha tocado investigar sobre las actividades de los nazis en México, de la parte de la Unión Soviética, es presentar una parte de México que está un poco inédita. Y conocer esa parte de la historia nos va a abrir más campos de entender el México contemporáneo, porque el México contemporáneo se formó más en ese periodo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi principal interés es un interés por la verdad, por dar un elemento de la verdad, porque finalmente nadie puede decir yo te voy a transmitir la verdad. Entonces, yo considero mis libros, y ese es el trabajo, yo tengo pasión por la investigación, por el periodismo de investigación, y yo considero mis libros como una especie de pequeño ladrillo que está ayudando a construir una pared que se tiene que levantar por muchos, sobre esta parte de la historia que está desconocida. Deseaba comentar dos datos. En una entrevista que hizo un canal español a Juan Rulfo, de manera un poco inocente, comentaba cuando él trabajó en alguna dependencia para el gobierno federal mexicano. Y en ese trabajo suyo se dio cuenta de que dos barcos alemanes, que se les puso nombre ya como barcos mexicanos, que uno de ellos, o los dos, fueron hundidos, entre comillas, aparentemente, por submarinos alemanes que vinieron desde Europa, hasta México, y a 300 metros de la playa los hundieron. Barcos que eran de la tecnología más avanzada y que, según Rulfo dice, no usaron a los técnicos alemanes que teníamos, incluso, presos en la ciudad de Guadalajara, la ciudad como cárcel, y que simplemente todos los días les pasábamos lista. Dice, esos barcos fueron utilizados por técnicos mexicanos que lo que pasó que a 300 metros de la playa tronaron las calderas y se hundieron. Ya habían bautizado a uno como potrero del llano, pero el nombre real era otro, ¿no? Era un nombre alemán. y aparentemente fue uno de los motivos por los cuales nuestro país o el pretexto para entrar en la segunda guerra dentro de los aliados, ¿no? O en ese lado. Como que dentro del Estado mexicano también había pues fuerzas que se inclinaban por uno de los bandos y por el otro, ¿no? Y el otro dato es el de Lázaro Cárdenas que también, como dices, a partir de ahí empieza a definirse la sociedad mexicana, él tiene dos sucesores o quién le va a continuar, va a continuar el ala radical, izquierda, de avanzada o nos fuimos para otra parte. ¿Qué fuerza mayor influyó ahí en esa determinación como que también porque uno de los candidatos creo que estaba más cercano a los partidos socialistas o comunistas y por lo que mencionabas de esa relación directa con el régimen de Stalin algo debe haber ahí de influencia? Perdón. No, pues, bueno, nada más como obviamente como parte de tu comentario había que decir que tanto la entrada a México a la Segunda Guerra Mundial como la definición de la elección del año 40 cuando entra Ávila Camacho en lugar de Mújica y Almazán se lanza hay muchas presiones de los Estados Unidos de hecho nosotros entramos a la guerra por presiones de Estados Unidos no entramos a la guerra porque Ávila Camacho hubiese querido declararle la guerra no nos afectaba ahí lo único que había que aclarar también es que México se vuelve estratégico porque lo que se conocía poco es que los que vienen a salvar la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas son Hitler y Mussolini cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo el 18 de marzo de 1938 como saben Inglaterra Holanda y Estados Unidos decretan el boicot contra el petróleo mexicano y obligan a la mayoría de sus países aliados a que nadie compre el petróleo para ese momento Cárdenas ya había creado Pemex y ellos esperaban que Pemex tronara porque nadie le iba a comprar el petróleo a México y tenía que regresar las compañías petroleras a los británicos holandeses y estadounidenses es cuando un hombre de Hitler que vive en México que se viene a vivir a México un petrolero de Texas le dice que las únicas personas que le van a comprar el petróleo son Mussolini Benito Mussolini y Adolfo Hitler y Cárdenas que no estaba de acuerdo con Hitler porque había invadido Chicoslovaquia no le queda otra que mandar el petróleo para Alemania y el hecho que Alemania e Italia y posteriormente Japón nos compraran el petróleo salvó a Pemex de la quiebra y de que fracasara la depropiación petrolera ¿Alguna otra pregunta comentario? Bueno pues a nombre de Penguin muchas gracias muchas gracias Alfonso muchas gracias Juan Alberto es un placer haber estado en esta mesa me voy con muchos brillos en los ojos y con muchas ganas de muchas cosas espero que a ustedes también les haya quedado el sabor va a estar aquí afuera firmando libros si gustan comprarlo pues eso gracias les agradezco mucho su presencia también agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación y gracias también a ustedes que tengan muy buenas tardes gracias